Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de mi campaña Comproduce en el Victoria 2 y bueno en el capítulo anterior la verdad es que para mí fue bueno bastante satisfactorio haber hecho lo que hice, bueno sería resistir la invasión de Francia, Rusia, Sardinia, Piemonte y esta gente de los estados pontificios y bueno 4 contra 1 y al final terminó en cese de hostilidades que bueno para mí eso está bien porque me habían añadido 4 casus velis y eso se derivó en algo que no había revisado y era que esta gente cayó a potencia 19 ahorita se mantienen como gran potencia porque tienen un año para recuperarse pero conseguir la cantidad de puntos de prestigio que les falta o la industria o el ejército que les falta está un poquito complicado en este momento tienen el mismo prestigio que Colombia creo, ah no hasta Colombia tiene más prestigio que el imperio ruso así que bueno vale está bastante bien este asunto tengo que recuperar al Reino Unido la verdad tengo que aumentar relaciones pero creo que esta gente está aliada con otra potencia ok están aliados con Austria así que voy a tener que aliarme con el imperio otomano sí o sí porque con el imperio otomano porque está al sur de Austria esta gente de aquí puede invadir al imperio austriaco pero aquí yo y yo invado a Austria por el norte eso es en todo el caso para la guerra de los hermanos austroprusianos que bueno eso es lo que se requiere para este asunto y ahí el resto sería añadir a todo el mundo la esfera de influencia y ya está vale libre dupol ni sé qué me pide alianza y ya lo aceptamos estaba pensando en venir a Corea directamente y pedir y justificarles una guerra me dan 22 de infamia todavía pero espero que no me den toda la informe que se puede de todas formas tengo un país que estaría aquí de litonia lituania lituania para liberar una provincia que la verdad es que yo la liberaría y me dieron 21 de infamia vence a la mierda amigo literalmente botas ok puedo reducir 11 de infamia bueno ya fue vamos a liberar lituania y danzig todo sea por la causa amigo vale ya que ya que me dieron ok me vetaron de badén ok qué triste de baviera no creo a cierto tengo que reestructurar todo este asunto de aquí aunque está dándose la guerra del pacífico que esto debería ser más aplastante que nada pero bueno sorprendentemente en un lugar o más extraño en chile pues le estuvo la alcanzó una alianza con el imperio de brasil en la guerra no pasó de hecho prácticamente todo latinoamérica estaba en contra de chile por alguna razón pero bueno vale ahí creo que se mande a hacer ejército verdad así que se mande a hacer ejército vale excelente si mal no recuerda socoto te deja así esta zona de aquí te dejas este asunto vale bueno vamos a ir sosteniendo por ahí tengo 3000 de ejército aquí bueno lo bueno de esto es que igualmente va a estar dentro de mi esfera de influencia así que no había problema de hecho creo espero que si se unifiquen nuevamente no sé anuncia de que tenga algún otro problema los saco de la esfera y cosas por decirlo ya luego los atacó pero ahorita no a ver esfera influencia 100 bueno empeorar opinión voy a dejar empeorando la opinión con no 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 reino unido no era amigo me equivoqué reino unido no importa bueno allá fue empeorar opinión imperio austriaco y quitar puntos y de ahí sería es el casel es el de ahorita con reino unidos y así decir a ver brutenberg en brutenberg no puedo esta gente vale saco ni agua y mar empeorar opinión ayer son hostiles amigo bueno voy a guardar los puntos de aquí saco ni amane en algo así empeorar la opinión lo bajamos a hostiles y quito los puntos vale es fuera influencia empeorar opinión imperio austriaco quitamos los puntos en goldenburgo que más tengo nassau vale nassau empeorar opinión quito de imperio austriaco mecklenburgo empeorar opinión quito los puntos vale vale tengo que estar viendo un bien esto de este asunto quito los puntos empeorar opinión a opuesto y que es el damel dice que vale están en mi esfera y todavía estar en esta gente aquí así que lo voy a bajar únicamente es el casel antes del de embargo voy a pasar un ratito alianza con grecia interesante supongo que los griegos se asustaron y pensaron que iba a ayudar al imperio otomano a quitarle las islas de la gea no la isla de la de a ésta tienen solamente núcleo entonces wotafuck a veces he visto que lo tiene el imperio otomano me quedo con cara de quitarle aquí creo que suecia podría estar viniendo a nosotros y ahorita no es potencia no son los ocho ya entonces si eso se ahorita debería estar subiendo a potencia supongo quien deben ir a influir en sobre dinamarca lo normal a ver de ahí que más sajon ya no puedo me sacaron de la esfera durante la guerra se me hace es el que hacer a todavía que pulsa cada rato es el que hace el amigo aquí está cordial empeorar opinión imperio austriaco sostenemos los puntos anhalt está en opuesto vamos a bajar los hostiles vale y sostenemos los puntos de ahí brunswick cordial amigo wotafuck expulsa directamente antes de que suban amistoso justito en ese segundo vale y creo que no hay nada más amigos bueno cuando me salga es ese cáncer los votos de aquí ya re busco los puntos en esto pero todavía no me sale y bueno gg vale ya expulsa mejor empeorar opinión imperio austriaco y quito los puntos de acá vale gg listo creo que hasta ahí estaría bien mi jefe la influencia no lo que me estoy dando cuenta es que en luxemburgo a que en luxemburgo es tibetano con relación a mí yo voy a decir por qué no estoy influyendo en bueno frankfort del men y todo este asunto en suiza también es que suiza lo quiere frenar pero si no sale no importa ya luego me los puedo conquistar si se me da la gana vale es cierto casus belli con corea significa que mis barcos deberían estar por aquí pero no están por aquí porque los dejé acá votados así que voy a venir acá los voy a recuperar los voy a mandar acá y creo que con 30 mil han de ser suficiente cuál es el puerto amigo el puerto es el de acá bueno no importa ya luego los mando al setting creo que con éstas han de ser suficientes para corea de ahí en corea mismo puedo sacar ejército así que no importa una vez que los que los conquiste vale vamos a otra esfera coño ya estoy harto de esas cosas amigo vale voy a intentar agarrar fuerza porque el prestigio que me dieron es impresionante por eso alcancé a escalar también en puntos bueno pero por lo menos no soy ese tipo de países que solamente tienen el prestigio y no tienen absolutamente nada más dentro del juego pero vale por momento estamos bien lo que sí es que tengo un poco baja la industria pero eso es porque bueno el partido ya allí sí entonces están donde están los barcos amigos que vengan los barcos una vez debe estar armada y debe estar una flechita aquí está vale les voy a los voy a caminar y están aquí amigos son muy rápido vale voy a el acceso militar creo que si me lo sostienen verdad dime que si así si lo tenemos vamos a aumentar relaciones y ya estaría es que me da un poquito de miedo esta gente porque la verdad es que igualmente tienen 116 poder militar o sea que ni siquiera te creas amigo te agarran mal parado y hasta allí y vale en regulares defensa y bla bla lo que sí es que quiero es quieres tomar el puerto de bremen vale ok ok mis barcos están están bien están bien los voy a mandar directamente a corea voy a subir los que puedan y los voy a mandar a corea espero espero que no se mueran amigo espero que no se mueran sinceramente cualquier cosa los puedo mandar por acá voy a esternos revisando la verdad porque conociendo amigos donde están donde están vale ya están por acá aunque vamos a ver un poquito este asunto vale un nivel universal compensado vale viene bien para nosotros aumenta la velocidad y g pandemia de gripe a todavía tenemos el pandemias de gripe bueno las pandemias de gripe duran un montón amigo ok voy a esperar única y exclusivamente que mis barcos no se mueran porque hay barcos egipcios aquí amigo y porque hay barcos otomanos acá y porque se están persiguiendo están en guerra estos idiotas what the fuck amigo porque hay barcos egipcios aquí por acá y están mejores que los de acá amigo bueno 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 por ahí vamos va a estar bien ya cuando logre sacar todo el ejército de áfrica y los secuestre directamente y me los lleve para para europa me los me los lleve para europa los extraditos por ahí por ahí va a estar bien ok ah vale mis barcos están acá arriba que hay ok lo que sí estoy viendo es que están perdiendo algo de energía tengo esto al máximo si yo sí lo tengo al máximo a la países bajos está en guerra de nuevo con esta gente a adquisición de jocores británica a no está acá liberación belga de neerlandesa balonia bueno el imperio ruso no es un problema ahorita la única batalla fuerte que van a tener para hacer aquí porque ese imperio ruso no es un problema ya no tiene ya no tienen tantos para cómo es que se llaman estos asuntos amigos dinamarca dinamarca de que lado está uy amigo lo siento pero no puedo favorecer esto Vale, hasta España está en la guerra Creo que ahorita el más fuerte es el Países Bajos Literalmente Ah no, el Imperio Ruso igualmente Bueno, el Imperio Ruso está movilizado Y España también Pero ninguno de esos dos le gana a Reino Unido movilizado A ver, de aquí voy a sacar planes navales por si acaso Espero que salga rápido, amigo Porque estoy viendo que está sufriendo de todas formas mi barco un poquito A ver, ¿dónde tienen un puerto? Dime que tienen un puerto aquí Vale, sí, tienen un puerto en suite, ni sé qué Así que los voy a mandar ahí por un día o algo así Vale, aquí Bueno, Bélgica toma acceso militar Vale, ya puedo establecer un protectorado en Bornu Vamos a crear protectorado Por el momento no voy a crear colonia, ¿o sí? Bueno, vamos a probar Vamos a hacerlo colonia, ya está De ahí no puedo hacer absolutamente nada más, ¿verdad? No, no puedo hacer absolutamente nada más Solamente ese estado de ahí Vale Si mal no recuerdo puse los cuatro casos Bélix de ejército, ¿verdad? Ok Nos vetaron de Sajonia De Sajonia O de Sajonia Coburgo O de Sajonia ni se queda Ah, la mierda, amigo What the fuck ¿Qué hacen ustedes aquí, amigo? ¿Qué hace el imperio? Bueno, ¿qué hace lo...? Esta gente jodiendo aquí Bueno, vamos a vetarlos directamente, amigo ¿Dónde están? Empeorar opinión No te vas a la mierda También, Francia Y ya está Ok, es como que si todos hubieran puesto ahorita para joderme la vida ¿Qué coño hace España en G.C.C. Me quieren molestar en la vida ¿En serio? No Chinga tu madre A ver Vale, ya se recuperaron los barcos Ok, GG Eso fue muy rápido, amigo Bueno, se recuperaron muy rápido En el caso de Belli Todavía nada que sale ¿En serio? ¿Cuánto tiempo ya lleva eso? Creo que voy a llegar con los barcos antes Uy, amigo Faltan 448 días Ah, el agotamiento bélico Yo sabía que el agotamiento bélico me iba a joder la vida Pero no tanto, boludo What the fuck Ah, 38% agotamiento bélico Con razón, boludo Ok Maldición Devorados por caníbales Ah, la expedición esa de mierda que mandé Vale, dime que igualmente Vale, somos constituyentes Nosotros estamos produciendo y la paz menos 1% Ok, amigo Sabía Sabía que el agotamiento bélico jodía Pero no tanto, boludo A ver Entonces voy a tener que sostener mis barcos por aquí Por la India o en la Indochina O algo así, no sé Esta vaina que es Birmania ¿Dónde está? ¿No tienen un puerto aquí? Ah, sí, tienen un puerto aquí En la provincia hasta de arriba Entonces los voy a mandar ahí Para que no se me mueran Los barcos egipcios literalmente se dieron toda la vuelta, amigos Se dieron toda la vuelta a África What the fuck Creo que los barcos egipcios tienen mejor tecnología que yo A la mierda Literalmente, boludo Y los otomanos siguen atrás What the fuck, amigo A ver, vamos a ver cómo va el Imperio tomando A la mierda Ya está tomando todo este asunto de aquí Bueno, le voy a dar acceso militar Por si quiere cruzar al otro lado Pensé que el agotamiento bélico no iba No iba a ser tanto O sea, que si tenía 30% de agotamiento bélico Iba a tener 30% de 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 caso O sea, de De resta Pero Parece que es el doble, amigo ¿Qué sería si tuviera 100% de agotamiento bélico? Un desastre total Bueno, entonces tendría que haberme esperado Para eso Bueno, Dinamarca Ah, vale, ya Ala, empezaron con Cordial Eso fue muy rápido Eh, vamos a ver qué onda Eh, bueno, igualmente Te voy a empeorar la opinión Lo siento, Suecia Pero te vas Tiene Ah, no Ah, no, estos no tienen nada, amigo Entonces no No importa Cuando llego Igual los vete A ver, dónde está esta gente De acá Lipedum Dice que Es en serio, amigo Se están metiendo donde no es Ah, qué A veces se complican, amigo Literalmente se están metiendo en países Que no tienen nada que ver con ellos En serio, Reino Unido No tiene yo que ser Algo en la India que hacer Que me voy a estar molestando aquí Lo cierto es que esta gente Me está rebetando de Brutemberg A ver, Sajonia Mainnet Esfera Vale Voy a tener que restablecer los puntos Entonces Voy a empeorarlo con España Primero Aunque España sería más fácil Declararle la guerra Directamente Ya está GG Que esta gente Ejército 75, amigo Están movilizados Y tienen Casi Mi Mi Velocidad Ok Va a estar cada vez más complicado esto Porque mi gente se está muriendo A este paso voy a terminar perdiendo Perdí una brigada En serio En efecto Perdí una brigada Qué desgracia Tenía 45.000 Si mal no recuerdo Sí Quien se Quien se por 3 45.000 Ok Acaba de perder una brigada F A ver Voto universal O qué pide esta gente Liberación francesa No Votantes de derecha ¿Y qué coño es votantes de derecha? Partidos políticos ¿Y qué quiere? A ver Acoso Ah, vale Acoso Sí Partidos políticos Vale Ok Ok Anarcoliberales Descontentos por la falta de libertad económica Ajá Les ha sucedido Ok Entonces parece que Esta gente de Baden cayó En ¿Qué coño hizo Baden amigo? Eh No sé Pero parece que nació algo Anarcoliber Nacieron los anarcoliberales Se me hace O sea que ahora van a estar molestando Tres veces más Boludo No amigo Anarcoliberales en Prusia No amigo Se vienen Se vienen las molestias Grandotas amigo Literalmente Esas son muchas molestias Esa gente Vale Ya están saliendo mis tropas de Mis tropas africanas Que me voy a secuestrar Y me voy a llevar a Europa Y nunca voy a regresar De ahí Los próximos que siguen Ya saben quiénes son Ustedes 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 De ahí también tendría que sacar a Amhara A Egipto Ya para colonizar Esto Y Espero que Portugal No Portugal no está ni cerca De ser De ser Una de esas Entonces Vamos a tener que sacar a España Del juego amigo Porque España Si se mantiene así Complicada Se está demorando mucho Amigo Literalmente 103 días Bueno Al menos parece que ya Ya está reduciéndose bastante El agotamiento bélico Pero igual amigo 73 días Todavía faltan más de 3 meses Uy amigo Están que me sacan Están que me disparatan Desde Brutenberg Vale Ya están estos barcos aquí Ya ejército No puedo sacar nada más Así que voy a sacar Ferrocarril experimental Ya que tengo Los capitalistas ahí Que quieren invertir Y no invierten en nada Vale Vale Bueno Falten yo que sé Ala Bueno ya falta más o menos 50 días Vale Vamos a entrar de una vez Espero que Corea No esté esferado por nadie Es cierto ¿Corea está esferado por alguien? No creo Estados Unidos Hijo de puta Amigo No 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 Eso fue muy rápido Estados Unidos WTF Bueno Si quiere guerra Venga Si quiere guerra Venga Si no Vaya por donde vino A ver Viene bien para nosotros Aunque no creo que Estados Unidos se meta Porque somos mucho más fuertes Que ellos En militar Somos Muchos más fuertes Que ellos En militar Muchísimo Así que Bah GG Yo creo que solamente Con las tropas Que tengo aquí Soy más fuerte Que ellos Ya se hace mal Pero igual Los voy a subir Al barco de una vez Y los voy a llevar Y los voy a llevar Directamente para Corea Estados Unidos Protector Nada Que el único protector del mundo Soy yo Los voy a proteger De los aliens Directamente A ver A ver A ver A ver Vale Permitir anexión Les voy a declarar la guerra Y vale Pero no se No, en serio No, en serio No, en serio Corea tiene barcos aquí Van al mar amarillo Entonces no Voy a evitar las peleas Totales Porque Vale Ya puedo construir Ferrocarriles Voy a aumentar Hierro barato Por ahora Vale Y voy a empezar A tomar todo este asunto Voy a ir directamente A la provincia Que con 40.000 tropas Creo que si me la hago Deja ver Esta gente No puede movilizar Así que está bien No importa Vale Tregua Ya tengo bloqueos navales Ah, bloqueo 0.55 Una mierda Vale Estados Unidos Está ocupado Con sus guerras En México Así que no creo Que se vayan a meter En algo Ala Puedo meterme De este bando GG Creo que es por Por Luxemburgo Si creo que es por Luxemburgo Que me puedo meter De este bando Vale Tengo las 41.000 Vale, si Tengo todas Tengo todas Tengo todas Creo que tengo todas No sé No, 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 no Perdí muchos Perdí muchos Perdí dos Creo 10, 13 Si Tenía 15 Ahorita perdí otra Vale Eso Vale Vamos a seguir por aquí Con esto Ya tengo un por ciento Si Estados Unidos No se metió ahorita No se va a meter nunca Vale Eh Ok Termino de tomar Esta provincia De aquí Y los Y los Ataco Tienen baja La moral Tienen bajo Todo Amigo Literalmente No, no Voy a ver Si puedo Venir acá Y cuando Cuando lleguen Acá abajo Me voy Para acá abajo Listo Ok Lo bueno De que Sean irregulares Amigos Es eso Que no No valen Uy amigo What the fuck Vale La gané Vamos a perseguirlos A Poang Desaparecieron Vale Desaparecieron Excelente Derecho electoral Universal Si En efecto Derecho electoral Universal Y ya estaría Con eso vota todo el mundo Ya no molesten Ahora única y exclusivamente Me quedaría Conquistar y conquistar Proponer paz Ellos no se terían ni a palo ¿Verdad? No, no se terían ni a palo Vale Lo bueno de esto Es que los chinos No se van a meter Por ahora Esta gente De ley No va a tener Ningún Ningún puerto ¿Verdad? Y no En efecto No tiene ningún puerto Bueno Dinamarca Ya toma Ya No molestes Hola Todavía tienen Ejército ¿De dónde Coño sacaron Ejército? Ah vale Pensé que Se iban a retirar Pero no Ok En teoría Debería ir atacando No sé si Progresivamente O la población Es que igualmente Corea está lleno de población Por todas partes Amigo ¿Dónde está? Lo bueno ahora es que Ni Francia Ni la pija Me van a estar molestando Porque Una vez llega aquí Amigo Ya tengo 108 De poder militar Y sin estar movilizado O sea que O sea que bien Reino Unido Reino Unido Llega a tener Tanto poder militar Porque tienen a la India Y en la India Movilizan al mundo De rey mundo Literalmente Ok Uy Perdí otra brigada Amigo Usualmente pierdo Las brigadas No sé ni por qué Vale Vamos a unirlas Ok Tomar provincias Y tomar provincias Boludo Y si tomo la capital Ya está Ah la mierda Amigo De nuevo ¿Es en serio? Ah es que Ni siquiera estoy revisando Las esferas de influencia Tampoco Lo siento Reino Unido Pero te vas ¿Dónde está Reino Unido? Aquí está Vale Ya está seleccionado Bueno En Baden Amigo Baden sigue amistoso Frankfurt del Main Están molestando Esta gente todavía En Frankfurt Eh sí Empeorar opinión Te vas Te me vas Te me vas Te me vas Eh vale El Ipe El Ipe del Ni sé qué Opuesto Bueno Empeorar todavía más Ah Hostile Y Vamos a ver qué onda Literalmente me están mandando La mierda De todos los estados Boludo Voy a Voy a tener que Voy a necesitar Sí o sí La guerra esta De ¿Cómo se llama La guerra esta Amigo? Ni sé Ahorita como No estoy en paz Directamente no voy a tener Ah vale No se me está reduciendo El agotamiento Vérico Pero tampoco me está Aumentando tanto Bueno se me está reduciendo Un poquitito Pero literal Un poquitito Ah estoy en paz Vale ok No sé dónde coño Los coreanos sacan Tanto ejército A veces Pero supongo Que como se los mato Van a sacar más brigadas De uno Ah voy a tomar La capital De una vez Para que no molesten Y afuera Lo bueno es que Si puedo llegar Lo malo es que No puedo llegar Hasta Beijing Pero lo bueno es que Podría estarle pegando A China por ahora Pedirle un estado Este estado de aquí Amigo Este Shandong Que no tiene tanta provincia Bueno no tiene tanta población Se me hace Ah no Si tiene Más o menos Tiene unos 3 millones A lo así 4 3 Más o menos Pero me serviría bastante Para invadir Directamente China O sea En un futuro Me sirve bastante A futuro Vale Vamos a tomar Esta gente Ok Francia nos expulso Vamos a tomar Inchon Ok No tengo que dejarlos Recuperarse Para nada Amigo Porque ya luego Empiezan a molestar Cada vez más Vale Suiza Me pide una alianza Ok El siempre neutral Suiza amigo Que Literalmente Ni en el juego Ni en la vida real Se mete a una sola guerra Amigo Literal Ni en el juego Ni en la vida Ni en nada Se mete en una guerra Esta gente Bueno Movimiento de liberación Francesa Se me van ustedes también Y voy a continuar Invadiendo Ok El imperio ruso No Tú no Tú no me quedas bien Ok Vale Vale De ahí Que más puedo estar haciendo Revisar que Esta gente No se meta aquí Amigo WTF Opuesto No te vas Hostil En Baden Ok En Baden Está muy complicado Estados Unidos Se metió a la guerra WTF Están seguros amigo Status quo Es en serio Son idiotas No se aprecian A ver Dónde están mis alianzas Vamos a meter No es que si Lo malo es que si llamo Mis No 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 voy a llamar aliados amigo Voy a estar revisando Por aquí Por si tengo una invasión Dónde está Aquí Eh Toma Me interesa tener Buenas relaciones Con Reino Unido Si se mete a Reino Unido Los invade por el norte Y ya está GG Pero Estados Unidos amigo Viene Viene con un Viene con cuatro barcos Boludo que tienen Y que hacen Y lo bueno de todo esto Lo bueno de todo esto Es que China De todas formas Uy Fusiles post carga Interesante Vale Vamos a sacar fusiles post carga Y ya está Eh Lo bueno de todo esto Es que China De todas formas Uy no Mis barcos Cierto Mis barcos si me los pueden hundir Porque son por transporte Eh Es que China Puede firmar La paz por si mismo O sea que no importa Estados Unidos Que tiene poder militar No tiene una mierda Vale Proponer paz No moleste China si puede Vale China firma Paz por si solo O sea que en teoría Deberían estar viniendo Voy a ir revisando Por aquí Por si tengo Ocupaciones allá En Europa Pero de ahí El resto no me importa Como estoy solo En la guerra De todas formas Eh Lo malo de esto Es que entonces Me va a costar Uy perdí una brigada Ahí de nota WTF Bueno Lo malo de todo esto Es que voy a Voy a durar más En la guerra Y no quería durar tanto Porque No sé Eh Bueno no sé que onda Ahora División fraudulenta Vale vale Voy a Tengo que evitar Entonces que haga Un desembarco Un desembarco real Uy no Puse la Esa cosa Que no quería Ok Vale Ok ok Vamos a venir por acá Si llegan estos aquí Cagaste Vale Voy a tener que Voy a tener que Anexarme totalmente Corea Por ahora Vale 85 puntos Tengo 57 Vale Ok China está viniendo Por aquí A donde está viniendo China A donde van Ustedes Es la buena Pregunta Llevaron Llevaron Un barco Así Literalmente Un barco Ok ok Voy a ver Si acá Ah Vale Vienen barcos De Estados Unidos Vienen 8 Eh Lo malo es que Tengo estas tropas En la costa Eh Vale Ateísmo Si mal no recuerdo Era moralismo Eh Vale Vienen 8 barcos O sea que Vale GG Estas tropas Que son Vale Son en su mayoría Eh En su mayoría Son De estas idiotas Como es que se llaman No Ustedes Quédense Aquí un ratito Esperen a que lleguen Los otros Y ahí se meten Y ahí todos Tengo mucha más tecnología Que ellos Amigos Y estamos en mi territorio Bludo Ay Y los dados Tras de eso Amigos Vale Uy Los desaparecí Eh Vale En mi territorio Todo el mundo se entera Vale Estados Unidos Es un chiste Completamente Ahorita ya Su poder militar Debe estar en la mierda A mí 50 Boludo Potencia mundial Disque Vale Vamos a ir Todavía continuando Este asunto Ay Ya me salen Los mensajes De los nativos Eso es muy rápido Eh Proponer paz Vale Todavía falta Bastante A esta gente También puedo meterles Un objetivo bélico Pero ya Luego sería Invadirlos Y no Que pereza Vale 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 No estoy teniendo Ningún otro tipo De De desembarcos En realidad Así que Esta gente Se va de aquí Supongo que Han de estar Refugiados Toditos Allá En Manchuria ¿No? Vale En efecto Ok Ok Voy a tomar El norte Estas dos provincias Espero que no me falten Esta Esta de Cheyu Siempre me falta Vale Están Ahí ejército Únicamente coreano Mientras no vengan Los chinos Amigos Por mí está bien De ahí No sé Si los estadounidenses Quieran venir A armar Más guerra Tienen 35 brigadas Están sacando Cada vez más brigadas Porque se están Movilizando Tienen 70 barcos Amigos Vale En esos 8 barcos Me trajeron Me trajeron 20.000 20.000 tropas No sé si ahora Vengan más Pero en su mayoría Era pura Supongo que eran Puros granjeros Amigos Porque Cayeron muy fácil O es eso O no tienen nada De tecnología militar Amigos Estoy viendo que What the fuck Tecnología militar 8 de 30 Si tienen Incrementen la búsqueda Vale A ver Francia me pide acceso militar Uy Contra Contra Austria Dale Pasa Pasa Ok Por mí está bien Pasa Contra Austria Pasa amigo Todo lo que quieras Contra Austria Pasa Bah Ahora solamente Firmo la paz Con Corea Eh Ataco a A esta gente Ah cierto Podría estar influyendo Incluso Ah tengo Vale Llegaron otra vez Los gringos No tú no Siga tu mano A ver Otros 20.000 más Ustedes también Se van a morir Literalmente Vale Creo que puedo sacar Más en África Los focos nacionales Están funcionando Y en efecto Puedo sacar Va a estar Ah en Europa También Mejor Ahorita creo que saqué Más ejército Que Necesito ingeniero Pero lo saqué En África Se lo malo Ahorita saqué Más ejército De todo el que tiene Estados Unidos Lo malo es que Ahorita esta pelea Si va a estar Un poquito más peleada Bueno Peleada En realidad Vale Bueno Gracias Estados Unidos Por darme cada vez Más puntos de guerra Te estoy utilizando Como farmeo Amigo Estoy farmeando Puntos de guerra Vale Otra provincia De acá De ahí con Corea Ustedes ya firman Amigo Proponer paz No Vale Mientras Corea Firme solo Es chistoso Porque se ve Monstruoso Los 560 y pico De poder militar Que nunca pasó Vale Ya puedo construir Los guardias Interesante De ahí en Cultura Estado y Gobierno Y ya me estaría Yendo para África Vale Estoy viendo que Los coreanos Quieren regresar Por ahí Pero no sé cómo Vale Esto es de aquí Ustedes vienen A Sariwon Vale Frame En Holstein Interesante Vale Otra vez Los gringos Amigo Voy a traer Estos 3000 De aquí También ¿Cómo que Kim Chaik? Ah Eso ya es Corea Aquí Supongo que Botón no secreto Y donde más En Holstein Vale Holstein Es este de aquí Mejorar opinión Y amistos Ah Cordial Recién Uy Amigo Estoy retrasado Retrasado No Crear nueva unidad Esto es de 990 y pico No quiero que se mueran Así que los voy a mandar Por acá Y estos 3000 También se van a la batalla Ah Si están en la batalla Vale Ok Ok Vale Se perdieron Los gringos De nuevo Y Corea Ya cayó No Si Corea ya cayó Ok Los coreanos Están muriendo solitos Literalmente Larga vida Al rey Monarquía Constitucional Vale De constitución Prociena Monarquía Constitucional Eso no es un retroceso A ver A Benjara Donde está siendo ocupada Esta vaina Gringos Donde coño queda esto Ah Son chinos Que hacen chinos aquí What a Que hacen chinos ahí Vale Puedo formar la confederación Ah no Es el himno este Perdido una infamia Río Río Rín Constitucional La frontera Naturalmente La asesión francesa Esa toda la creciente El Rín Prociente Ah Vale No se que coño Hacía esto Pero bueno No importa Me van a dar Me van a dar Algo así Yo iba a decir Amigo Que onda Que me hizo muy extraño Que me den una De esas así Perdí la batalla Con China What Como Como que perdí La batalla Con China Amigo China ni siquiera Tiene ejército Tiene Tiene flagos Con palos Todavía Como coño Perdí esa batalla Que Perdió una batalla Que estaba ganando En número Ok Eh Por que no se mueren Amigo Literalmente Estoy perdiendo batallas Porque no se mueren Que onda No se mueren Y nos morimos No entiendo No entiendo Como puede existir Una batalla así Amigo Vale Proponer paz No aceptan Todavía Bueno Ya tenemos 95 Vale La verdad Es que no puedo Hacer nada más Porque ya GG Y de ahí Que más haría Ya hay nada más De verdad De ahí solamente Saco ejército De acá mismo Y ya está Creo que cuando Termine de tomar Esa provincia Guerra civil Uy amigo Pobrecitas Almas inocentes Está en el reino celestial El reino celestial Ya se independizó Eso fue muy temprano Bueno Ahorita Podría estar Cruzando mis barcos Aquí Y pasar tropas Al lado de acá Bueno Apenas tome Saribon Creo que ya Me aceptan La paz Porque con eso Ya llego Al 100 Proponer paz Aceptarían Vale Anexamos Corea Ahora Solamente Me queda La guerra WTF Estados Unidos Llegas a la paz No aceptan Ni mierda Ok Ustedes Ustedes deciden Amigo O me violo China O no sé Vale Voy a sacar Todo el ejército Que puedo De Asia Voy a sacar Bastantes De estos De aquí Japón ¿Qué? WTF Ay no Saqué un montón De caballos Amigo No quiero Tontos caballos Ah no Esos son de África Caballos Caballos Aquí están Voy a sacar Algo de ingenieros Y dos de artillería Ah Chejo Pero Chejo No es Japón Amigo Es Corea WTF Bueno No entiendo Ah cierto Voy a mandar a construir Todas las bases Navales Para sacar Más puntos De estos De De estos Que son De ¿Cómo es que se llama Este asunto amigo? Siempre se me pierde Bueno Voy a sacar Todo esto Y voy a vender Invadir China Ahorita Aprovechando Si Estados Unidos No me quiere firmar La paz amigo No molesto Que literalmente Yo no tengo Ningún Casus Belli amigo No Ocupación Del defensor No tengo nada De ocupación En realidad Pero Ah La ocupación Gringos de mierda Lo malo es que no tengo Acceso militar Por Holstein Ok Acabo de perder 3000 tropas Amigo Después de 400 invasiones Amigos En serio Vale Me ocuparon Una provincia Ok Excelente Ahora Quien se viene a la guerra Conmigo Es que lo malo es que Si llamo a un aliado A la guerra Esta gente Se va a ir A atacar Directamente Va a agarrar Sus barcos Y va a decir Oh Atacar 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 Como idiotas Vale China ya está invadiendo El reino celestial Voy a venir por aquí Les añado Les añado Un wargo a estos idiotas Amigo Ya por acá Hables la guerra China China acepta paz No acepta Que interesante Entonces Liberar país Exigir concesión Cuanto de infamia tengo Vale Solo tengo eso Entonces Concesión 5 De infamia Hong Kong Y Macao No me interesa Como se llama Esta Esta Como Shang Dong Se llama Vale Entonces voy a No 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 Añadir objetivo bélico Exigir concesión Shang Dong Ahora si Con las tropas Que vayan saliendo De aquí Defiendo Chin Defiendo Corea Y con las tropas Que vayan saliendo Bueno Que estoy pasando acá Ataco Ala Aquí hijos de puto Vale Voy a ir atacando Todo este asunto Voy a ver si puedo avanzar Primero que nada Porque estos de aquí Son muy gruperos Amigo Son 10 veces más gruperos Que yo Avanzo una provincia Y ya me están cayendo 100.000 encima Y es como que Vale Terminamos esa ocupación Y creo que Si me mantengo ahí No pasa nada Vale No se van a meter A pelear con estos 3.000 Es en serio Ni se van a mover Ni nada Voy a ver si consigo Entonces A acceso militar Estos idiotas No me van a dar acceso En su vida Amigo Vale Ok Está complicado La verdad No te lo voy a negar Pensé que Estados Unidos No se iba a meter Porque primero que nada Es Estados Unidos Amigo Estados Unidos No tienen nada de poder Pero Lo que si tienen Son barcos Y eso si me da miedo A ver Voto secreto Que más Es que Para hacerlos rendirse No se No se que puedo hacer Para hacerlos rendirse No 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 avance No avance No avance No avance No avance Vale Actualmente Al 0% Pero estoy Ocupando Tengo que venir A Lightshow Y estoy bloqueando Incluso todo esto Amigo Así que no se que anda Tengo Bloqueos Tengo bloqueos Batallas Y todo este asunto Vale Entonces estoy bien Es que me No Están viniendo Están viniendo Están viniendo Están viniendo Estas son ratas Amigo Son muy ratas Son ratas Son ratas Son ratas a tope Si me estaban viniendo Aquí hijos de puta No me agarran En batalla Amigo Que Casi no llegan Vale Vale Están viniendo Por acá Mejor entonces Que ellos vengan Por ahí Vale Mejor Mejor Vale Ahora solamente Tengo que saber Como coño Saco tantas De donde coño Saco tantas batallas ¿Dónde están viniendo? ¿Vienen a pelear? Ah no Vienen a establecerse Aquí amigo ¿Qué onda? Vale Ellos deberían Caer en picada Vale Ya le gané 3 puntos Vamos a venir Por acá ¿Vienen a Seúl? ¿Quieren liberar Seúl de una vez? Son rápido Eh China Proponer paz La pija Eh Cuesta 17 Tengo 2 puntos Ok Entonces voy a tener Que ir atacando A todos estos idiotas Y ya está Amigo ¿Dónde coño Están viniendo? No Ah Ok Fuera influencia Brutenberg Recién puedo subir Con Brutenberg Supongo que es Acordial Amistoso Ah no Entonces está bien Vale Gana Casus Belli Imperio Austriaco Y esto Ah El embajador Ha sido insultado Eso es Casus Belli De De cortar tamaño Pero no me interesa Ahorita Porque estamos ya en el 50 y algo ¿A dónde coño Viene China Amigo Vienen a Chejo Me quiere sacar el ejército Me quiere sacar el ejército De Corea Que hijos de puta No man A ver Holstein Vale Holstein Me pide Entonces vamos a venir acá Eh Holstein Ahora es mi aliado Entonces vamos a pedir Acceso No Acceso militar Vengan Claro Y una vez Holstein aquí Únicamente venimos con las 39.000 tropas Y vamos a atacar a los gringos Vale Tres puntos con los chinos En teoría ya tengo Hasta ahí bien ¿No? Eh Estados Unidos Me da la paz No Estados Unidos no me da la paz Vale Ya tengo todo 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 Paz blanca me da Por si acaso Ah si me da paz blanca Entonces puedo Ah vale No importa Eh Vale Supongo que con esta batalla De acá Ya me han de dar Todo La paz ¿No? Ya que se vayan Que no molesten Eh Vale Pusan Vale Van a Pusan En Pusan Los atacamos Y ¿En dónde está este asunto? Eh Vale La verdad es que Debió haberle pedido Un estado de Estados Unidos Pero es que las concesiones Cuestan menos Eh Los 3.000 se van a meter a batalla Así que no quiero que No quiero perder una batalla Por estupideces Y voy a unificarlos Rápido Vale Ahora sí Eh Con estos vengo al norte De Corea Y voy a atacar A los chinos Que están acá En el norte de Corea Y con estos de aquí Voy a Una vez estos de aquí Se metan a la batalla Se meten todos Luego Vale Creo que A la Colonia modelo GG Vale Prácticamente Anexados Bueno Prácticamente Reatacados Amigo Con esos puntos Creo que ya es necesario Que Estados Unidos Me dé paz Con todo ¿En serio no van a aceptar? Aquí hijos de A ver A ver A ver A ver A ver Y ahora Habrá que ver Porque ahora ya no van a tener ningún punto sobre mí Y sus barcos se fueron O sea que ya no estoy ni siquiera bloqueado O sea que ahora tengo muchos más puntos Vamos a ver Proponer paz No aceptaría China creo que no aceptaría ni a palo China no aceptaría ni a palo Proponer paz No tampoco Pero tampoco estaría bueno Hacer ese asunto Vale Vamos a tomar estos de acá abajo Que La verdad es que están Molestando demasiado Ya tengo Estado y gobierno O sea que en teoría Esto significa Venir a Brandenburgo Y militarizar esta cosa Vale Otra cosa que también Hola Guyana independiente Lol Tomar esta provincia de aquí ¿Qué más podría hacer? Hola Imperio Austriaco está totalmente mal amigo Química inorgánica En límite de suministro Ferrocarril primitivo Química inorgánica O en ejército Artillería Pues carga mejor Y ya después de esto Vengo por acá Vale Espero que Francia Les pegue tan fuerte Esta gente Que los baje De potencia mundial Y cosa que está sucediendo Si los baja de potencia mundial Me los puedo anexar Sin ni siquiera Entrar a la guerra O sea que por mí Está bien No Sin guerra Austroprusiana Vale Paz Adquirir Shang Dong Y muchas gracias Bueno Muchas gracias señores Por mí está perfectísimo Este asunto de aquí ¿Sabes qué? Mejor no lo podrían haber hecho Perfectísimo Lo mal es que no tengo Tampoco tantos puntos coloniales Voy a tener que mejorar Bastante estos asuntos De los Estos asuntos de acá Bueno Estados Unidos ya me dio la paz O sea que por mí Excelente amigo ¿Sabes qué? 117 de poder militar Amigo 42 de industria Está perfecto este asunto Así que bueno Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!